¡Suscríbete! Están en vivo y quieren ver el jueguito a full. ¡Vamos allá! Este idioma es el que quiere jugar. ¡Vamos a jugar entonces en el idioma español! ¡Ejepa! ¡Mira un negrito acá! ¡Este! ¡Este! ¡O cogemos una lulí! ¡No! ¡Nos cogemos un negrito! ¡Déjense de cosas! ¡Ahí estamos! ¡Nuestra fotografía! ¡Y nos llamamos! ¿Ya ustedes saben cómo nos vamos a llamar? ¡Hello! ¡Vamos a darle acá con todo! ¡Nos vamos a llamar Cacho! ¡Ah! ¡Espérense! ¡No! ¡Es hacerlo con Carlos! ¿Cómo vamos a llamarlos ahí? ¡Mamá! ¡Yuyu! ¡Una lulí! ¡No! ¡Una lulí no! ¡Déjense de cosas! ¡Uy! ¡El control del switch! ¡Este no! ¡Mira! ¡Llega a poner mamá! ¡Venga! ¡Cachu! ¡Vamos a llamarnos Cachu! ¡Perfecto! ¡Cachu! ¡Y le damos Start! ¡Ahí estamos! ¡Ten en cuenta! ¡Una vez elegido el idioma! ¡No podrás cambiarlo! ¡Sí! ¡Ahí hablo el lulí! ¡Ahí está el Cachu! ¡Son! ¡Una lulí! ¡Y te pones Cachulina! ¡Nada que ver! ¡Váyanse a la porra! ¡Que es la que Daycry! ¡Y Danielito Piyagua! ¡Bueno! ¡Pues ya estamos ahí! ¡Ya está ahí puesto! ¡Y vamos a quitar esto! ¡Este logo! ¡Ustedes! ¡Bueno! ¡Los que quieran suscribirse y eso! ¡Pues ya ustedes lo saben! ¡Bienvenido sea! Solamente dejamos la camarita ¡Vamos allá! ¡Gracias por acompañarnos en esta celebración de Pokémon tan fabuloso! ¡Vamos a ver qué es la que hay aquí! ¿Qué pasó aquí gente? Bueno, esperemos que se pueda ver bien Estamos con problemas técnicos Ese es el gato ¡Sorry! ¡Ahí estamos ya! La armonia que reina entre nosotros y ellos es plena y nos ayudamos mutuamente si encuentran por todas partes en el mar, en el cielo o incluso en plena ciudad nos están pidiendo que leamos por eso es que vamos a leer leer la historia ¿Está bien? Algunas personas se dedican a fortalecerlos para combatir y competir ¡Vamos ahí! Yo espero que no sea la RTA que nos cojones ¡Jejeje! Los entrenadores Pokémon ¡Vamos a ver! ¡OP! ¡Vamos a ver! ¡Ah! Me he dejado llevar por la emoción para aquellos que aún no conozcan soy Rose Sin más dilación recibimos con un fuerte aplauso al mejor entrenador Pokémon Dega y ahí se quedó disfrutemos disfrutemos del espectáculo combate y esto se ve espectacular gente se parece a Lance Charizard ¡Uy! ya empieza bien ya empieza bien no hay no hay una narrativa en el juego y ese Pokémon encuentro amistoso ¿no? Lionel aquí se acaba tu racha de historia las palabras derrotas no existen misionarios Roy mira y aprende te está diciendo un Mega Charizard gigantote esto no es la versión X o Y Pokémon escudo estoy narrando ¡Ok! ¿el volumen del juego está bien o quieren que lo suba un poquitito más? hola ¿hay alguien en casa? estoy jugando con un Nintendo Switch ¡Ey! ¿qué tal Cachu? dice Paul ¡Anda! ese es tu móvil nuevo lo estás estrenando viendo el combate de exhibición de Lionel ahí parece una Fluffy ¿no? no te olvides de darle ánimos con la pose Charizard todo el mundo ahí Charizard hola Paul ¿qué haces aquí? ¿no es hoy el gran día? mira mi mamá es negrita hola pues sí por eso he venido lo más rápido que he podido a buscar a Cachu no vale la pena estarse pegado a la pantalla total en casa grabamos todos los encuentros vamos Cachu y traerte la bolsa que seguro que cae algún regalillo que tenga un buen día dice Paul papi Paul entra como Juan por su casa ¡pup! entró ahí como si nada claro qué tal gente papá qué tal gente ok ¿qué pasó? hola y a diablo qué bufio mierda hola voy a tener un Snorlax en Pokémon ustedes toquen to siempre toquen to ok aquí no hay nada por lo menos se ve bufio ahí todo el juego voy a mirar esta pantalla porque me puedo coger y dar ahí ahí me escuchan bien ¿verdad? voy a jugar en esta pantalla para poderlos ver ¿está bien? voy a estar así hola mamacacho si buscas tu bolsa está en tu habitación y no olvides llevarte algún bocadillo es lo que dijo no leí lo último me lo inventé la nevera está arriba de los alimentos productos favoritos de toda la familia el muñeco va bien rápido joder mira Pikachu ¡míralo ahí! el peluche de Pikachu es muy agradable al tacto y esas letras tu mamá por si acaso ¿vieron eso? ah dijo que te llevara el gorro también ok aquí dice 21 yo cumplo 26 oíte 91 una cama que puestice a comprar una en familia es tan cómodo como te quedas ropa al instante ok espérate aquí está la misma mochila has cogido la antigua bolsa de tu padre y te has puesto el gorro oye nunca hay un papá en Pokémon siempre es una mamá a fuego en Belrécon a fuego en Belrécon abre el menú con el botón X desde el menú puedes guardar las partidas o consultar el mapa de la región para comprobar tu ubicación y la del próximo vestido destino la guía de aventura se encuentra en el bolsillo de objeto clave de tu bolsa y puedes consultarla en cualquier momento gente ¿está bien? ok entonces al Y en nuestra bolsa perdón al X al X al X sí aquí está la bolsa y aquí está el mapa ok y para acá es que tendríamos que ir y a di a di algo más algo más yanderote que la gente se quejaba del mapita algo más que está bastante largo miren eso miren eso y estamos para acá y de dónde estará mi Char y sale mi mioto bueno aquí está y nuevo vamos a ver lo nuevo que hay en las opciones elige entre los tres niveles de velocidad del texto media está bien quiere guardar los cambios realizados antes de salir lo guardamos no hay problema y entonces pues aquí estamos ahorita nosotros vamos a estar yo espero que Pau Pau pueda hablarle a Chogungo y explicarle a Chogungo a ver cuándo va a estar para nosotros me gusta mucho el menú para que nos pase los nuevos Pokémon porque hay algo que pues tenemos que hacer no me recuerdo bien este es este es tan girocamado este es tan girocamado gente quien es tan girocamado el de el de Demon Slayer con la mochila que talento Pau no se ocurre adentraros en el bosque que os conozco ok está bien no me vas a decir más nada bueno pues nos fuimos mamá ok sal afuera que Pau te está esperando ok está chiquitito el mapa está chiquitito el mapa yo lo veo chévere o la saquiel pero bastante heavy bueno bueno no puedo brincar como Zelda no está bien sorry perdón ostras Cachu que pedazo de bolsa te has traído ¿no? un tan girocamado ok cool o sea que no ya puse el autograbado o no puse el autograbado bueno así podrás llevar a cualquier Pokémon que te dé mi hermano por muy grande que sea anda mira es Wulu ¿qué haces aquí amiguito? pacata papi un tackle le metí un tackle le metí otro tackle pero bueno que te ha hecho la cerca la va a dejar hecha de astillas con tanto placas ¿ves? no sé si te ocurra cruzarla ¿vale? el bosque Oniria está lleno de Pokémon muy peligroso y ahora pasando a cosas más importantes vamos te he hecho una carrera hasta mi casa Cachu ¿crees que pueda seguirme el ritmo con esa bolsa a la espalda? para mi ves claro que sí estamos esperando a Chobungo mira un butterfly un butterfly atrás ¿lo ven? ven el butterfly ¿lo vieron? mira miren 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 guayos vamos a ver ay que bonita que bonito se ve esto se ve bien chulito pueblo yarda un antiguo granjero ¿en dónde? Pokémon y personas convivían en armonía ok cool hola la tecnología avanza a pasos agigantados no me explico cómo pueden iniciarse combates o intercambios solo con ir andando por ahí épale ya podemos hacer los intercambios ¿quién se sacrifica? ¿quién ya me ganó ya me dio pastiques pero para acá no podemos cachu vas a ver a paul ¿no? ya hace tiempo que sois vecinos debería saber que sobra que a su casa no se llega por ahí jeje ahí nos está trolleando aquí hay una cancha de Pokémon para batallar pa 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 y claro ahí se pueden manifestar súper bien claro que sí vamos a ver ese man aquí ¿y qué hay por aquí? no por aquí no se puede entrar tienen que ser por unas puertas y las restan no están por ahí ahí está ah link en link en link por eso yo digo que en celda en el juego de celda pero sé que es link también el break of the white muy bueno hola mamá hola hijo oh has venido con Cachu hola Cachu y Lionel todavía no ha llegado no aún no mira que eres impaciente a veces hijo debe de estar a punto de llegar a la estación del Polo Par yache el cubitón del del ay de esta cosa es bien grande ah pues vale la orientación muy bien así me quedo yo más tranquila no pasa nada dale ros con paz a tumba la casa vienes tú también Cachu así lo conoces y yo fardo de tu hermano un rato ok yo me voy adelantando pero te espero por el camino dialo papi clase amigo clase amigo él se va ahí al yandeleo a ver hola mamá que ilusión Cachu al fin yo voy a ponerme con los preparativos de la barbacoa en el jardín va a estar toda para chuparse los dedos uh uh papá nos está ahí ofreciendo cabía por acá no podemos entrar que es donde pasaba eso oh vamos a tumbarle algo del cuarto vamos a ver que es la que hay en el cuarto epa la huequita joya lionel están tan ocupados que apenas se proyecta aquí aún si me gusta mantener su habitación como el chorro del oro ok parece una colección de gorra miren miren todas las revistas hay un banco para hacer ejercicio bastante traqueado los mismos pokémon también lo utilizan para entrenar ok 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 ya che papi esta es la casa mira ya che chari salmachan gengar lo pueden ver ahí reviso la mía y le entro como si nada gente venga la casa es chiquitita la mía es mejor ay que lindo ya che papi tiene campeonatos y todo lionel es un superhéroe un superhéroe a ojos de paul ya pues bien vamos a ver lionel es el que vimos en la entrada gente vamos para allá esos son revistas pica pica paul estamos en vivo que está pasando bacalaíta de pollo frito estamos en vivo bueno vamos a darle acá areando que es gerundio esto está como el idioma español no como el acento catalán no hola que es la que hay un saludo por acá empecé a verte desde hace unos días espero que sigas así bro eres grande que bueno papi pero antes escúchame bien cacho ven en puerto rico no habla más si te aventuras en la hierba alta los pokémones salvajes te al ves albalsarán sobre ti se lanzarán sobre ti dirían en puerto rico yo tengo a wulu así que puedo defenderme sin problemas pero tú no tienes ningún pokémon así que pasando la hierba alta vale o sea por ahí no es eso español en españa hablan con un acento raro y las palabras jodáis entiende esas cosas así y yo quiero un pokémon yo quiero mi pokémon no yo quiero ir para acá no puedes adelantarte en la hierba alta sin un pokémon que te acompañe ay que va caladito el pollo frito está bien papi pues vamos a darle bueno vamos a darle me estás dirigiendo no me gusta eso vamos gallego hostia joder tío no no voy a coger el conejo voy a coger el gorila corillito vamos a coger el gorila en serio porque el conejo no nos va a pasar el chobungo estamos esperando que el chobungo llegue porque no nos va a pasar en serio de verdad estoy esperando acá tengo el teléfono aquí para que cuando pago el chobungo me llamen por whatsapp ahí hago porque yo me voy a pasar yo voy a coger el gorila chobungo me va a pasar el conejo y el agua como estamos pueblo para el campeón loniel está de vuelta en casa hola lionel seguiremos dándole todo el combate por vosotros ves nosotros no decimos vosotros decimos nosotros mi adorado público oh viva nuestro imbatible campeón charizard y tú sois los mejores gracias gracias seguid entrenando a vuestro pokémon y nunca le digáis que no no a un combate espero que algún día vengáis no puedo no puedo leer el español así algún día vengas a desafiarme para arrebatarme el título de campeón diablo nos está roncando que duro desafiar al campeón son palabras y ahí me quedé y le di rápido venga yandelito si tu charizard es demasiado fuerte para tales como nosotros ahí está diciendo vaya vais a hacer que charizard se sonroje mi compañero es muy fuerte sí pero vuestro pokémon también puede serlo nunca te rinde o te irás la toalla espero que vengan a desafiarme muchos aspirantes duros de pelear yo voy a ser uno de ellos mi sueño es que el entrenador de galar luchen y se fortalezca junto para algún día llegar a ser los más fuertes del mundo charizard lionel ahí está paul lionel hey paul lo siento gente mi fan número uno ha venido ha venido a buscarme que pasa campesillo te veo más alto que la última vez has crecido por lo menos tres centímetros ni uno más ni uno menos con esa vista del INSE es normal que nadie haya logrado vencerte aún y tú eres espera no me digas puedo verlo en tu mirada cacho papisito de carolina puerto rico ay perdón del pueblo galar del pueblo galar paul me ha hablado de ti en serio caballo es un placer ante ti tienes la mayor y ahí me quedé charizard de la historia y modestia aparte al entrenador más fuerte de todo galar no por nada me llaman el campeón imbatible uy ronconcito que roncon papá este paul le gusta competir que a un snorlar un árbol de vallas dice ahí ahí está papagacho viéndonos jugar Pokémon no le vendría nada mal tener un rival que le alimentase esa competitividad ambos podrían hacerse increíblemente fuertes ya nos está diciendo que paul es nuestro rival en fin gente muchas gracias por haber venido y recibirme y recordar que Luli lo hace feliz ay perdón un campeón no nace se hace eso está diciendo este machito que está acá yo espero que la RT hace igual así ay que vacilo oye Lionel no te habrás olvidado de lo que me prometiste no dice paul dijiste que nos ayudaría no espérate dijiste que nos daría un Pokémon a Cacho y a mí yo siempre cumplo paul vuestro campeón favorito has traído un regalo de categoría papa con estos Pokémon a vuestro lado podréis hacer vuestros primeros pinitos mientras tratáis de convertiros en entrenadores de aupa aupa échale un buen ojo gorila gorila croquis nah todo el mundo va a cogerse y el Pokémon de agua yo me voy underdog el gorila el gorila y él va a coger el de fuego vélenlo bad bunny baby ya lo que bruta él se ve ay que lindo que lindo los quiero los tres los quiero los tres mano venid ya lo quiero los tres él hace bien bonito mano he llevado ahora que elegí a ver un Pokémon vamos a tener los tres en serio de verdad se los prometo vamos a tener los tres en juego bueno te dejo elegir a ti primero que yo tengo a Woolo bueno groli que linda está lindo gente que ustedes opinan que opinan groki groki es de tipo planta su carácter es tan apacible como el merecer de las hojas al viento dice ahí te quedas con groli el Pokémon de tipo planta bueno vamos a ver todavía no puedes pensarlo con calma déjate llevar por tu corazón ok vamos a ver a bad bunny todos son super cute ah se ve bien lindo de verdad mano de verdad son bien lindos creo que lo más que me gusta es groki groki de verdad me sigue gustando más groki gente que ustedes piensan como cae esperarse el tipo de agua es que este es el cachucray no yo creo que deberíamos escoger este porque no me gusta más groki este es cachucray bueno vamos a coger a groki si o si vamos a cogerlo vamos a cogerlo no pensamos más ahí y vamos a darle ahí groki te quedas con groki tipo planta perfecto vamos a darle sí has elegido a groki quieres ponerle un mote a groki no déjalo groki no se ha unido al equipo un mote es el nombre verdad lurray un mote es el nombre verdad yo los pokémons los voy a dejar así en esta generación así que has elegido a groki veo que tienes buen gusto en ese caso yo te elijo a ti soulie ay en serio ah bueno verdad porque es el counter es el counter prepárate para entrenar a saco porque pienso convertirme en el próximo campeón sí ok yes gracias looks hará falta que chobungo o anthons anthons no sé si estará por ahí o chobungo para pasarnos los pokémons entonces podrá jugar online gente no te preocupes pequeñazos tú te vienes conmigo y no te dejes intimidar por charizard todo lo que tiene fuerza lo tiene el corazón oh wow mira para allá debería ser el de fuego porque escogió el winnex mío él traiga vuestro porque me vamos a comer eso fue raro gente ah chupado y helado con papas fritas que chulito el juego que chulito quieren quieren que haga el stream completo callado quieren que hable quieren que lo narre quieren que sea como estilo God of War ustedes simplemente me digan como quieren que lo hagamos este y que lo disfrutemos entiende ¿entiendes? porque ahora no es el 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 doctor ahora es este chico que es el campeón me gusta solo habla con nosotros gracias sé yo entonces pero si tú empeñas no me queda otro a partir de ahora eres mi rival oficial cacho y no pienso perder contra ti ok ah pues yo pensé que mi rival iba a ser yese chobungo luxre anthons paupao que van a jugar conmigo pokemon uy vamos a pelear que sólido acho que duro la pelea que duro que duro la peleita ah ok porque ya entendemos lionel es hermano de paul es por eso es eso es eso es eso el entrado el paul te desafía viene groky papi darle pasta y queso con un poquito de adobo sazon frito vamos a darle luchamos arañazo el scratch aquí viene ahí estamos arañazo ahí está vamos a tener que quitarlo de xc ahí estamos eh luchamos y le damos arañazo estamos ahí vamos bien golpe crítico le metimos ahí crítica al hit oh oh golpe crítico la música está buena está buena la música me tripea vamos a tener que bajar un poquitito la cámara para que puedan ver bien esto vamos a dar un chispitito a la cámara aquí tu pokémon ha ganado puntos de experiencia ok perfecto ya estamos en nivel 6 que duro que rápido wow que talento e igual no tienes ataques elementales aún claro full daño no cantes victoria todavía que aún me queda un pokémon papi le vamos al pasta y que eso vamos a ver que es la que hay ahí estamos bien ahí estamos ya ahí estamos vamos a darle acá se ve súper chulo la animación la música está súper buena bueno vamos a ver golpe crítico le dimos ahí sobre 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 bro tendríamos que escuchar los como cantan épale 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 oh oh me está ganando ay no si tenemos el de esto ya vi ya vi venga yo ando al arañazo gente vamos a tener que usar el de planta ahora su obli es más rápido que yo corillo esto será hay que ver si este ataque hay que ver si este ataque que está aquí es un ataque eh a diatre me quedan a 3 a 3 a 3 me quedan vamos a ver ok ya ganamos ganamos super eficaz teníamos que darle eso está bien nuevo ataque ahí estamos ahí estamos si ya le dimos ya le dimos ya lo dimos ya lo vi ya lo vi ya lo vi perfecto dele en el ataque especial a ustedes para que le den past y queso usando un game intenso al pokemon el entrenador Pau ha perdido que lindo que lindo de verdad me gusta mucho me tripea eres la caña ya veo porque mi hermano te ha dado un pokemon vuestro pokemon ha librado un combate de aupa que es aupa carajo perdón boca sucia tanto que he estado a punto de sacar Charizard para practicar pero digo ya que ahora se ha ganado merecido descanso dejaste los cures quiero pedirte un favor joven promesa acepta el desafío de Pau y conviértete en su rival competí entre vosotros para volverlos más fuertes juntos o sea que los dos nos volvamos juntos me va a volver super fuerte vas a ver Pau está super entusiasmado esto es como la típica historia de anime que está este chico que es el que quiere ser el duro como el de la el anime de forest of the piano que pues tú quieres ser el número uno ¿verdad? y pues está este chico que es el underdog que es el granjero y veo la historia más o menos así y no me molesta no me molesta porque el aspecto visual está lindo creo que el sistema de combate es lo mismo que sabemos pero está tripioso so que vamos bien tenéis una misión si queremos un Pokédex tenemos que ir al laboratorio a Pokémon me gusta este entusiasmo que os traicé le haré notar a la profesora yo voy a ser el nuevo campeón completar la Pokédex es pan comido ¿ustedes completaron las Pokédex alguna vez? Silver Rubí y Perla hasta ahí los completé bueno vamos a ver estamos ahí y ahí me vamos a llamar a Chobungo a ver o a Anton a ver si está despierto la profesora Luli 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 vamos a ver si es aquí que él está aquí yo quiero para mí es bien bonita está auto guardado gente como puedo quitar el auto guardado alguien me puede decir como quitamos el auto guardado diadre miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto miren esto ustedes ven lo mismo que yo miren el Switch la madre de los Switch miren eso miren el Nintendo Switch jajaja que duro que duro vamos a ver acá plan los Butterfly que lindo se ven tenemos que dudarlo lo mismo digo diadre ahora vamos a hacer una misión nos está jalando a la misión espérense ves ves no puedo ir para casa no puedo ir para casa ves vamos a ver si podemos ir a buscar otro Pokémon ves no te obliga te obliga a ir te obliga a ir ves ves te obliga a ir te obliga a ir te obliga a ir no hay forma está bien está bien ya está bien vamos allá ahí vamos que lindo se ve esto mano gente verdad estamos en vivo que lindo que lindo se ve que lindo se ve donde estarás dichoso vamos a ver gente vamos a ver que es la que entramos aquí vamos a ver si tenemos Pokébola tenemos ok tenemos a Wobby Wobby tenemos a Wobby contra Grooke vamos allá luchamos y te vamos a dar el pastiqueso con un poquito de aguacate y andelito vamos allá vamos boom me quito uno estamos fuertes estamos fuertes corillo vamos a ver nuestro Pokémon está duro ya está yo espero yo espero que sea como ustedes se recuerdan el Yellow Pokémon Yellow que era bien difícil porque después yo siento que Silver fue facilito hasta Ash el Ruby también creo que fue fácil el Pearl también el XY se me hizo un poquito complicadito porque no le jugué tanto tampoco pero este como ustedes lo ven que sea como Yellow bien complicado cuidado hermano tenemos aquí a a Nezuko gracias por dármele gracias acho yo quiero ese un Rocky que tal lento que chulo se ven se ven chulo se ven chulo me tripea vamos a ver esto se ven chulo los Pokémon White ah el White fue el complicado no lo jugué es el único el Black and White y el Sun and Moon no lo jugué vamos a darle Arañazo vamos a darle ahí perfecto oh oh cuidado cuidado que ese picotazo nos dio un pernazo un pernazo nos dio ahí ah lo puedo coger en serio venga no sabía gente y peleé ahí sin cogerlo ups sorry me envolví ahí vamos a coger ese Pokémon voy a coger ese Pokémon si a ver si tenía Pokébola no sabía si teníamos las Pokébolitas vamos a pelear otra vez con el a ver alguien sabe como puedo quitarle el autograbado sí sí no tenemos Pokébola vamos a ver si tenemos Pokébola no tenemos Pokébola no podemos coger el Corillo qué ha sido eso un grito ok entonces te has por ya a este le dimos ya le dimos un Jandeleo ya le dimos un Jandeleo vamos a ver no no spoiler no spoiler déjenme disfrutar Jandeleo ya no yo heavy contra Jandeleo este estamos ahí ya estamos a punto de mate Corillo está fuerte está fuerte el nivel 3 ah el ataque te dice cuán es si va a ser eficaz súper eficaz te lo dice ahí te lo dice si lo vieron qué bufiadito mano qué bufiado qué bufiado gente so ya vimos eso vamos a ver es que así está gente ok pero después que sale acho espérense las Pokébolas escondidas vamos a ver si hay Pokébolas escondidas para acá no no hay Pokébolas escondidas le estoy dando a la vez de ahorita y no hay no hay Pokébolas escondidas Corillo vamos a ver vamos a ver que viene no quiero ni pensar lo que puede pasar a ese Wulu vamos cacho ok pero ese es el Wulu de Paul o era el Wulu que está dando el cabezazo yo creo que es el otro Wulu ese era como un Ash que tenía muchos Tauros y este tiene muchas ovejitas a mí la ovejita que me gusta es es Mari Amparo vamos a ver esta niva está un poco de yuyu y de sobra no deberíamos estar aquí Takaki no deberíamos estar aquí Papi, yo quiero cogerlo Ya lo empezando Empezando Me está trolleando Qué OP, qué OP Obviamente nos está trolleando Le vas a ataque, creo que es verdad El gruñido Ataque o defensa No, gracias ¿No durmió? Papi, eso es la promesa de rata O sea que Chari y Sali esto lo tenían Venga Aquí es que vamos a venir a atrapar entonces al escudo O sea, sí, el Charizard es hermoso Y esperemos conseguir un Charizard Están esperando, no sé si Chogungo Vamos a llamarlo Voy a llamarle a Chogungo ahora por teléfono Gente, a ver qué pasa O Anton, no sé si uno de los dos esté ahí Bueno, hay que ver cómo conseguimos las Pokébolas Vamos a ver si nuestra mamá en el juego nos da las Pokébolas A ver Ya nos dieron dinero Nos está diciendo como que cuidemos a Groki Me gusta mucho Groki, sinceramente Si te ves dificultad Vuelve a casa Aquí descansarás mejor que ningún otro sitio O sea que acá descansaremos mejor Gracias Mamacachu Ahí nos dio Ahí nos refrescó ¿Ese era un Eevee? ¿Ese era un Eevee? Espérate, era un Eevee Sí, era un Eevee Mírenlo ahí Eevee, la cola de Pikachu Imagino que Eevee, la cola de Pikachu estará Ahí está Vamos a ver Vamos a irnos para acá Miren, miren, miren las ovejas que hay Yo quiero ver si podemos saltar Vamos a ver ¿Qué tú me vas a ver? Vamos a ver las ovejitas Mano, en Zelda En Zelda uno brincaba, ¿verdad? En el jueguito de Zelda, gente Un huello ¿Y aquí qué habrá? A ver, aquí no hay nada Perfecto Vamos a ver qué es la que hay por acá, gente Kachu El autobrador lo puedes quitar desde océano Ya lo quitamos Ya quitamos el autobrador, gente Vamos a ver si ya nos da algo No, no nos dio nada Solamente felicidades Vamos a ver Vamos a ver qué nos dice O nos da O nos va a decir lo mismo Ay, venga, es lo mismo Vamos a ver si este hombre está acá Ya, pero yo he entrado más Si es el único juego de Zelda que se brincaba ¿Verdad? Pero en el último Zelda se brincaba ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a ver No pasa nada para acá Y es él ¿Cuándo vamos a cambiar? ¿Me vas a cambiar el conejito malo? A Bad Bunny O va a ser Chobungo ¿Quién va a ser? O Anton Tú ve tirando el laboratorio Pokémon Ah, mírenla ya ¿Ves? Morado Dibujo blanco de forma de Pokébola No tiene pérdida ¿Ves? O sea, ya ha hecho Pues vamos a entrenar nosotros también Vamos a ver si se encuentra él Sería bueno Oh, no, miren esto Oh, mírenlo ahí Mírenlo ahí El pajarito El pajarraco Vamos a ver si tenemos Pokébola Vamos a atraparlo Lo quiero, nene No, es nena Diablo, pero es level 5 No está nada mal No está mal Vamos a ver Vamos a entrenarlo Vamos a entrenarlo O sea, diablo No hicimos nada Nos bajó defensa Nos rompió defensa Nos rompió defensa Viene el picotazo Poco eficaz No, no Tenemos que dar este ¿Ves? Rokidi Nos sigue bajando defensa No vamos a gastar las Pokébolas Porque es nena ¿Lo quieren nena o nene? ¿Cómo lo quieren? Es que me parece más nene Lo va a atrapar nene Lo va a atrapar nene Ah, bueno, pero ya lo maté Nene, nene, ¿verdad? Se ve nene Cuando se vea un Pokémon nena Lo cogemos nena ¿Qué ustedes piensan? Esa es buena Ha aprendido mofa ¿Qué es mofa? ¿Cuál es mofa? Dale, es que yo me seto este en español En inglés Este no Este no lo quiero O vamos a atraparlos todos Vamos a atrapar este Este se ve nena Este lo podemos atrapar nena Este lo podemos atrapar nena Este lo vamos atrapar nena Ey, ey, bájale dos Bájale dos Que me estás dando duro Espérense Ay, me va a hacer fallar Si Ah, no, es la defensa Vamos a ver si no lo matamos Si no lo matamos Le tiramos la Pokébola a él Mirá ¿Quién me va a pasar los Pokémon? Tenemos cinco, gente Vamos a dar una aquí Nuestro primer Pokémon atrapado Ahí está Ahora vamos a atrapar el pajarito Vamos a atrapar el pajarito Así que Déjenme ver acá Voy a llamar Estamos en vivo, gente ¿Qué pasó aquí? Espérense No, yo quiero huirle a esto Vamos, joven Y vamos a ver si Si acá hay Ahí, vamos a ver si este pajarra cuesta Vamos a ver si está Me gusta Me gusta, me gusta como se Estamos en vivo Que es la que hay El vecismo de requiden Nah Vamos a ir para casa A restaurar la vida Vamos a ver Vamos a ir sin nene O esta sesión es todo, chicas Hola Estamos en vivo Nah Todo, chicas Sesión, chicas Vamos a ver acá, gente Vamos a darle acá Y después de esto Vamos a darle un poquitito Me gustaría ver si nos pueden pasar Los Pokémon Starter Alguien se quiere sacrificar Y pasarme los Pokémon O no se puede pasar los Pokémon Para informarle a esa gente Que nos está viendo O sea ¿Se puede o no se puede? O sea Escuchen bien Tenemos que ir Hasta que no vaya a casa O sea Tenemos que seguir jugando Vamos a enseñarle Cuando se hace el trade No, no, no Iruma Iruma, claro Pero a mi me gustaría Tener empezando El trade De esos Pokémon En level bien bajito Que no peleen Ejemplo Es que yo soy bien piqui, mano Si ustedes no pelean Y me traen ese Pokémon Así, level 5 O level 6 Creo que era que lo van a tener O level 7 Me lo traen Y me pasan el Bad Bunny Y el de agua ¿Qué ustedes dicen? Pues vamos 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 Pasenme ahí ¿Qué ustedes creen? Nos vamos a un Discord Nos vamos al Discord Del canal Bueno Siguen siendo chicas Voy a coger una chica Olvídense Parece mío Pero vamos a coger la chica Ahora forma de ir más lento Aquí está Aquí está Perfecto Aquí está Este es Este es Aquí lo vamos a coger Ahí estamos Sí, sí Ok Vamos a ver Esperemos no matarlo Esperemos no matarlo Vamos a ver Yadre Medio sólido Y le vamos a tirar Un poco eficaz Esperemos no matarlo Ok Y esperemos no matarlo Con el otro Vamos a ver Esperemos no matarlo Con este Vamos a ver Que es la que Ay, no, no, no Perfecto 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 Vale Ahí Noriel Tú lo tienes Tú quieres hacer eso Noriel ¿Quieres pasarme a los dos? Yo estás Ya se Estoy bien Achabao Gente Ay Ah, pero tengo que dar poción Tengo cuatro, olvídense de eso No intenté eso en casa No entendí eso No entendí eso Ha encontrado, vamos a ver No entendí eso ahí, Lux Ay, mira, una ovejita, una ovejita La ovejita, la ovejita Se venena, se venena, se venena La quiero, nena Venga No, la quiero, nena Gracias, Iván, por el falo, papi Habla por el disco, él tiene que hacerlo por el disco Y es él Era un Charizard ¿Qué es esto? ¿Este es un mercado? Sí, esto es Markel Es la de Markel Está bien, vengo ahorita Tienes que hacerlo por el Discord, papi Tienes que hacerlo acá por el Discord Y entonces me tienes que llamar en privado por el Discord Si me llaman en privado por el Discord Pues ahí te puedo Te podemos escuchar todos también acá Charizard, te queremos Dicen ahí Para acá está cerrado esto Aquí tenemos que ir, gente Aquí es donde tenemos que ir Vamos a ver Bueno, ahora es que Vamos a ver si ahora es que nos dan la Poké Si podemos cambiar Vamos a ver Este Después de esta parte No Yesel, porfa Si Los que vengan, por favor No den spoiler A los invitados Porque vamos a tener gente invitada y eso O sea que no den spoiler A eso Por favor So Mira que lindo Uy Que chulita Que chulita la profesora Jumper Que bufia Sonia, Sonia Soy la edante de la profesora Magnolia Ok Este de aquí es Cachu Justo acaba de empezar a dar sus primeros pasos como entrenador Seguro que tienes algún consejo para darle Lo dejo en tus manos Cachu No es spoiler Quiero que sepas que no tienes Pokémon Let's Go Más adelante te darán a Pios Que sepas que si tienes el Pokémon Oh, lo tengo Lo tengo Pero si he creído esto va a ser Super Míralo ahí Tom Las Marathon Son los más útiles Como tienes mapa de navegadores Muy poder A menos que seas Lionel Claro, el pobre es Caso aparte So, Lionel es el campeón Pero le pasa eso Dame esa vez acerca Yo te digo Bueno La verdad que sí Ya te digo Pero vamos a ver Muy bien Entonces voy a habilitar la Pokédez En tu Smartroom Super cool Tenemos la Pokédez Yo entiendo que ya podemos cambiar Persona que quiera cambiar Ahora mismo conmigo Va a tener un privilegio Entrar al grupo Conmigo En el chat De suscriptores Los que me quieran cambiar Esos dos Pokémon Que nos faltan Pero tienen que estar en En level 7 No más de level 10 Vamos a ver Está en quiebra Está en quiebra Esa es la ayudante Eso es lo único que no me gusta Escucharon eso Escucharon esos cantazos Escucharon esos cantazos Escucharon esos cantazos ¿Vieron eso? Bueno Me dieron una poción Super cool Por simplemente Tener la Pokédez Gracias Hay que hablar Con toda la gente Ya lo dijo Escucharon Tenemos que hablar Con todo el mundo Tenemos que ser bien sociables Ven Vamos a hablar con ella Con mamá Consulta el mamá Dice que nos va a dejar Sin palabras Ahí vamos a coger una Vamos a irnos a entrenar Vamos a irnos a entrenar Corillo ahora Vamos a irnos a entrenar Un poquito acá Vamos a ver que hay aquí Vamos a irnos a entrenar Vamos a entrenar Vamos a entrenar Vamos a darle ahí Después vamos a entrenar Los otros Vamos a ver si suben Todos subirán A la misma vez Gente Está cata papi Me está dando Maldisco Es la tango Tenemos golpe crítico Vamos a irnos a entrenar Epa Nos quiere romper la defensa Piensas tener Pokémon Vario color O no te interesa ¿Cómo así? ¿Sí? Yo quiero divertirme Este jueguito en verdad Lo voy a jugar muchísimo Muchísimo Fuera de De string En string O sea Lo voy a meter Bastante chévere Pero quiero ir haciendo String así mismo Como hoy Este Que nos los disfrutemos Todas partes O sea Yo Ustedes Que Que vacilemos ahí Corcorillo No Quiero Aún ¿Qué es eso? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Ah Mirad ahí Qué linda Charlatana Una nena Queremos una nena Vamos a ver Una nena Cuando queremos nene No nos sale el nene Pero cuando queremos nena Tampoco nos sale Me está llamando el Discord Llama otra vez Llama otra vez Llama otra vez Ay Espérense 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 Perdón Eso fue culpa Es el que me está llamando Ahí Ahí le estamos llamando Vamos a ver Donde está Excelente Aló 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 Pau Mira Te escuchan los muchachos Bajitos Espérate Que esto Yo no sé Por qué se puso Como si fuera No sé Espérate Aquí Me escucho mejor Bajito Yo por lo menos Te escucho bajito No sé si ellos te escuchan bien Si te escuchan bien Que me dejen saber Se escucha como si fuera el speaker No se escucha como si fuera teléfono El teléfono Ok No spoiler Porfa Acuérdate Se escucha bien No, no, no Te escuchas bien Te escuchas bien Para Para Poder hacer los tres Es un poquito más adelante En lo que tú estás haciendo Ahora mismo O sea Un poco más adelante Más o menos Será la 1 a 1 30 minutos Jugando La primera parte De juego Este Pero Lo más fácil posible Para hacerlo Sería Tres personas Al mismo tiempo Para ahorrar tiempo En las tres personas ¿Cómo que tres personas Al mismo tiempo? Ok ¿Por qué tres personas Al mismo tiempo? Porque las tres personas Van a elegir Un Pokémon diferente Agua Agua Juego Y planta Los tres Tres expertos Diferentes En una de las cuentas Que no se va a resetear Le vas a pasar El trade Completo Ok Entendí Entendí Le pasan los otros dos Le pasan los otros dos Ahí vuelven Esas dos personas A hacer Hacer el El run Y ahí Y cogiendo Este Lo mismo Este Un Pokémon Sea fuego O planta Y esa persona Le pasa Las tres El que se quedó Con los tres Pokémon Le va a pasar Los tres Pokémon A ellos A cualquiera de los dos Y así Ahorran tiempo Entre las tres personas Porque es un poco fuerte Que una sola persona Este Reseteando el juego Reseteando el juego Reseteando el juego Y es mucho tiempo De juego Ok Ok Para hacerlo Porque Primero No sé si te diste cuenta El juego no tiene New Games Hay que sacar Y borrar el save De la data Del Switch No hay New Games En el juego No hay New Games Lo hicieron a propósito So Diatre Está bien So Quien Yo tengo a Chocon Que pueda ser Leantons Pero tendría que llamarlo A los dos O sea Tendría que llamarlo A los dos Para entonces hacerlo Los dos tienen que llegar A donde tú Donde tú vas a llegar Ya mismo O sea Si tú sigues pa'lante Y deja de intentar Atrapar el Pokémon Ahora mismo Vas a llegar Al sitio Que es bien rápido Ya tú estás A minutos A minutos De lo que Sí A minutos Ya tú pasaste Lo más largo Ok Que es la de esto Del box Que es un poquito lento Leer Porque obvio Tú quieres leer Y saber lo que está pasando Lo que está pasando Exacto Exacto Ya tú sabes Lo que está pasando Pues podemos Equipear Hasta ese punto Donde tú vas a llegar Cuando tú llegas a ese punto Ya el juego Como que se abre completo Para que tú puedas Hacer Este El trade El trade Exactamente Bueno Eso me gustaría hacerlo En un video aparte Este Para hacerlo Pero yo voy a A avisarle ahora mismo A Anton A ver si está despierto Para que tú le avises A Choco Ok Ok Pues Me avisan Porque Yo no he pasado De ahí Ya yo tengo El de planta ¿En qué nivel Los tienes? Te van a llegar Como en level 10 En level 11 Porque el juego Te obliga a jugar Ah El juego Te obliga El juego Te obliga O sea Te va Los pokémones Cuando llegues A ese level 3 Van a llegarte Como en level 10 O en level 11 Ok Ok Que tampoco Es que está en level 5 Pero Pero sí Te van a llegar Más o menos A eso Lo que pasa es Que deberían hacer Tú también Resetear La cuenta Para ahorrar tiempo Porque Contra Los demás También los quieren Si vamos a Sacrificando Se sacrifican todos No Ok Entiendo Porque Pregúntale Si puede crear Otro perfil En Switch Para no perder El progreso Están preguntando Si El Switch Aguanta 10 perfiles Diferentes Pero Pero Acuérdense En algo Los perfiles No graban En la nube O sea Puede hacer Un perfil Otro perfil Extra En el Switch Y jugar Y ese perfil Va a tener Sus 6 Ok Bueno gente ¿Quién de ustedes Tiene ahí El Pokémon Que quieran pasarme El de fuego Y el de agua ¿Ya? Le hacemos eso Yo voy a llamar a ver A Anton No sé si Anton Este despierto Este chocón de esto Vamos a ver Dame un minuto Y resolvemos Y resolvemos eso Yo voy a hablar Con Anton Porque Anton Yo creo Que me puede pasar El de agua Sería alguien Que se con coger El de fuego Y ya Exacto Yo tengo que Escoger entonces Y eso Para entonces hacerlo Yo me hago Un perfil nuevo Y agarro El de agua Para pasártelo Y el O el de fuego El de agua Primero Quiero el de agua El de agua Primero Iruma Vente ¿Quieres venir al Discord? Aquí estoy Iruma Hazle ese Por favor Gracias Iruma Iruma y Anton Lo van a hacer los dos Iruma Este Yo voy a dejar Que Anton Como Anton Es el suscriptor Y también el moderador Del chat de Discord Para que Anton Saga un chat Donde estemos Los otros tres Nada más Con Jessel Que estemos los cuatro Si Anton Puede hacer eso En el Discord Que tenemos De Estamos en vivo Este Esta es la primera vez Que has entrado En Centro Pokémon ¿No? Déjame decirle sí Así que Este Van a entrar Iruma Anton Y Jessel Y estamos los cuatro Ahí Y vamos viendo Cómo podemos hacer eso Y bien importante Que pues en el video Pues pongamos eso Que estamos enseñando Cómo hacer el trade Y la estrategia Que Jessel Está hablando Que aquí vamos a hacerla Si Anton Si Anton Puede hacerlo Y uno Que esté privado Por favor Que estemos nosotros Cuatro Porque después Va a entrar Mucha gente Anton A ver Este Cachu Dame cinco minutos En lo que Meto la guagua A la casa No embarazas Papi Estamos en vivo Dale Tranquilo Dale Dale Ya lo crees Anton Vamos a ver Si me puedes invitar Anton A ver Estamos en vivo Jessel Go Se llama Jessel Go Así mismo Entiendo que él está En el Discord Vamos a ver Cómo se llama Es un chat Es un chat De voz ¿Verdad? Cachu chat Ahí está Ahí estamos ¿Ves? Anton Si te puedes encargar De Iruma Que Iruma Entre a este chat Y Jessel Go Voy Oíde ahí Y hola Anton Bebesote Hola Tu grupo Tengo que Cierre el stream Que si no me lío ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué qué? Que te escucho doble Ah pues sí Cierre el stream Entonces Para que no me escuches doble Mira Aten Cualquier cosa Si puedes ayudarme ahí Poner la Iruma En el chat de Discord Este Y en el chat De Whatsapp Y eso So Este Si Aten ahí Nos puede ayudar Que Pause Fue a roncar A ver Bueno gente Vamos a hacer aquí No guía Porque esto no es guía Si nos vamos a mostrar Cómo cambiamos Los tres pokémones Anton Tú me vas a pasar El de agua Oíste Vale Voy a Empezarlo Bueno Maya Anton va a tardarse Aproximadamente Como sus 30 minutitos En pasarnos el de agua Y Iruma también Está bien Así que Mientras ellos pasan eso Yo voy a escoger Algunos otros pokémones Para entonces pasarlos ¿Está bien? Vamos a ver acá So yeah Vamos a ver acá Iruma Pásame tu vaso Privado Correa Por favor Iruma Si le puedes pasar A tensaga Por privado Para que entonces Te podamos Añadir aquí Al Discord Y ya Miren que lindo Súper chulito Y H Voy a escoger este Vamos a escoger este Para pasarlo Entiendes Vamos a escoger Dos más Y ya Vamos a escoger acá Después vamos a tener Que comprar más poco Bola gente Porque ya nos quedan dos So yeah Vamos a coger este Este es uno De los que vamos a pasar Es como 30 minutos De juego nomás Si Anton Dale corriendo Para más no poder Entiende Porque acuérdate Que no le de Autograbado Anton Esperemos que Anton No haga eso No 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 Tranquilo Y vas a escoger El de fuego Me están diciendo Por Kiruma Creo que vas a escoger El de agua Vale Pero que De igual si guardo Porque luego No No Eso es lo que se está explicando No Tendrías que borrar la data De tu switch Es lo que me están diciendo So es mejor que no le de Save Autosave Vale Entiendes Para que no te chaves ahí Entiendes Para que no te chaves ahí Pues Pues no lo Lo guardes de esa manera Lo que voy a hacer Es que voy a atraparte Voy a atrapar un Pokémon más Y ya Y lo que hacemos Nos esperamos aquí Vamos explorando El loque Y ya está Y entonces pues Mostramos eso Vamos a ver aquí Dejarle Ves aquí voy a atraparle Este más Este que está aquí Lo atrapamos Estamos esperando acá Y es el que llegue Vamos a decirle acá A ver Vamos acá Vamos a atraparle El último Pokémon Iruma se nos fue Verdad Ahí ya tengo Los Pokémon Ah no Iruma está ahí Pero Iruma Añadiste ahí Ya agregue a Iruma A debates Iruma Perfecto Agrega los debates Iruma Vente para el Discord Si puedes Ahí Aten Agregarlos Al Discord Al chat Al chat Y entonces Que entre al chat Anton te puede explicar También Como es Y es el que le llegue Aquí también Vamos a ir para acá Para el centro Para entonces En el centro Ver lo que podemos hacer Gente A ver Que es la que hay Aquí en el centro Nosotros vamos chequeando Ah pues dale 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 Como suscriptor Ponlo como suscriptor No pero yo creo Que tú puedes ponerlo O no Tú puedes ponerlo O no puedes ponerlo Si Aten Puede también Aten puede ponerlo Y después Lo que hacemos Es que Pero ponerlo como suscriptor ¿Verdad? Anton ¿Se puede poner él? Si Si Porlo como suscriptor Pero ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? Aten Ayesergo Se tiene que poner Como suscriptor Déjame llamarlo Ayesergo Vale Ayesergo Dile que entre a cualquier Canal de voz Y lo meto yo en esto Vamos a hablar con todo el mundo Aquí gente A ver A ver ¿Qué es la que hay? Lo pueden hacer Va a dar un mote ¿Qué mote quieres que evalúe? Oh Miren esto Miren esto Lo que decía Lo que decía Ahí es Ok No quiero que nos ponga un mote Y vamos a ver ¿Qué hay aquí? A la tienda de Pokémon Vamos a ver si podemos comprar Algunas Pokébolas Ah no hay Pokébolas aquí Gracias por el falo Papa Hola ¿Qué es la que hay gente? Pero aquí está la computadora Déjame Quiero ver la computadora Miren la computadora aquí Hola ¿Con qué te puedo llevar hoy? Caja de PC Ahí estamos Aquí están Aquí están Aquí están las cajas de PCB Las cajas esas Yo voy a pasar Este Rookie Y este Bip Bip Bop Los dos Los voy a pasar Estos dos Ahí estamos Así que vamos a esperar acá Vamos a ver ¿Qué es la que hay aquí? Vamos a explorar Vamos a explorar Lo que nos pasan Los muñequitos Y ya Kiruma está dándole Pasti y queso Espérate Espérate No leímos No leímos El horóscopo El cumpleañero ¿Acaso quieres que te lea tu previsión? Sí Vale Me dices ¿En qué mes naciste? Claro Introduce Mes de nacimiento 07 Espérate La idea la ve Joder Venga Sí Tengo que poner 07 0 Y 7 Y ahora dime el día Ok Aquí ustedes van Miren 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 Aquí van poniendo Su fecha Ahora dime el año Ah vale Vale Esto funciona Siento Sí Verdad Vamos a darle A los nacimientos Van A Ya creo que Mancha es de algo Que has comido Bien lo que pone Ya lo tengo Lo que habéis nacido Ese día Vas a tener Una suerte Morroco Espérate ¿Qué dice ahí? Morrocotuda Una suerte Morrocotuda Lurray ¿Qué es eso? Igual hasta que te encuentras Con un Pokémon legendario Nunca se sabe ¿Qué es eso? Una españolada Una españolada ¿Pero qué es eso? Mucha suerte Ah que voy a tener Mucha suerte Wee Lulino Puedes decir En este juego Que duro Corillo Papi Nos lo acabas de decir Una españolada Gracias Anton Que duro Igual te encuentras Con un Pokémon legendario Nunca se sabe Hasta más ver Bueno Ustedes díganme Si su horóscopo Les tiró eso Solamente me tienen que decir Si su horóscopo Tiró eso O qué es la que hay ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué es la que hay? Mi Pokémon ¿Qué hay? Kachu Hiruma No puede entrar Porque creo que Este chat Es solo para Administradores Dile Dile que entre uno de arriba Y yo lo muevo Al trabajo Está en revisiones Arriba Mirá Aquí está Ahí ustedes Ustedes Háganlo Ustedes Ustedes son los pros ¿Qué es? Que tu trabajo Fue cumplido Está cumplido Mi trabajo Puede seguir viendo Está bueno el juego Muy bueno Tiro uno Mándame uno Dale Dale Vamos allá Yo te consigo Todo el resto De los que te faltan Dale Dale ¿En serio? ¿En serio me consigues? Si me mandas uno Sí Si te mando uno Bueno pues Haworth Mira Haworth El que llegó Él fue el que me consiguió Él te lo consigue Mira ahí están las vayayas Corillo Vaya Yo digo las vayayas Están ahí ¿Esa es Iruma? Iruma no se escucha Sí Se escucha bajito Se escucha bajito Al otro que hay que aceptar Es Ayesel Go Cuando venga Vayayas Al fin Viste Dani Ahorita también le dice vayayas Mirenlas ahí Ahí están las vayayitas Corillo Por ahí sí Yo se me escucha mejor ¿Verdad? Sí Iruma Que es la que hay Iruma tú coges el de agua Acuérdate Y Anton coge el de fuego Ah ya perfecto Entonces Perfecto Tú coges agua Y Anton fuego Exactamente Iruma agua Anton fuego Y ahí le damos Recuerden no grabarlo Gente Bueno gente Aquí parece que está la boutique Vamos a ver que es esto Mira una poca bolita Vamos a ver ahí Si está en disco ahora Y son su Hablarle así Le doy Pero Ayesel Go Le diste eso Hablarle Ayesel Go Aparte en Whatsapp Para que venga para acá Pokemuñeco Vas a encontrar Un pokemuñeco Es útil para huir Espérate Para huir De un combate Contra un pokemon salvaje Ah pues bien Es el prostituto Es el prostituto Ah perfecto So Ayesel Tienes que Escríbele en Whatsapp Porque para que sepa Que tiene que entrar A este chat Y dirígelo Ok Bienvenido a nuestro Tienes que puedo ayudarte Ocho Gente miren esto Que duro Papi miren esto Que duro Bueno pero ya lo había visto En un video Pero Diacho la rosita corillo Miren La rosita si o si me la pongo Ustedes saben A los cachucitos Diablo corillo Que talento Miren 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 Esta camisa Arcanine Diablo De fuego Verdad cacho Espérate Anton fuego Anton fuego Exacto Iruma Agua Así es Vale ya lo tengo Y ahora Ahora tienes que seguir jugando Hasta que vayas a la Pokédex Oye Fue este super rápido Sigue jugando Sigue jugando Y vas a ver Que vas a entrar Cuando entres al Pokémon Center Ahí es que lo vas Nos vamos a encontrar Y ahí pues esperamos Que ya se el venga Déjenme llamarlo Estamos en vivo gente Vale Estamos esperando Que también Jaguar 18 Venga también Que dijo que iba a venir Para acá Vamos a ver Estamos en vivo gente Estamos haciendo esto En vivo Para que vean Cómo puedes conseguir Los Pokémon Oficiales Jessel Mira Estás en vivo Bebé Aten Te va a escribir Para que entres a un chat Que estamos privados En Discord Porque vamos a hacer Ya vamos a hacer el cambio Anton y Iruma Me van a hacer el cambio ahora Para que nos vayas explicando Ok Pues dale Aten te va a decir Bye Esta camisa Me gusta Estas dos Me gustan Estas de acá Ves Miren esto Estas dos Me gustan Pero creo que Comprar camisas Como que al inicio Ves Yalo Miren la chaqueta Gente Que gufiado Yalo Anton Tú estás viendo esto Que gufiado Si si Estoy viendo Estoy viendo Vamos a ver la rosita Yalo La rosita Pero la rosita Pues está bien Porque se puede poner Yo me puedo poner Una chaqueta negra Verdad Déjame ver Negra Exacto Negra Me puedo poner Una chaqueta negra Y entonces me puedo poner La camisa Rosita Rosa Exacto Y ahí puedo hacer El estilo De Kachu Leíste lo que te puse ¿Dónde no oré El papi Kachu Sabes Mira Espérate Mira Sabes El celular Que te dieron Bueno Más adelante Ah ok Ok Perfecto Pero eso Lo vamos a poder hacer Ahora o no Porque Jesser lo dejó Miren los pantalones Que gufiado Brother O sea que puedo tener Pantalón blanco Pantalón rosa No queremos Rosa Ah pero no hay pantalón negro No hay pantalón negro Los calcetines Ya ustedes están viendo Vamos a ver los zapatos Los zapatos Las mochilas Ya Miren La mochila de Tanjiro Kamado Se puede cambiar La mochila de Tanjiro Kamado Se puede cambiar Y la gorrita Es como que Tiene un estilo propio La gorrita ¿Cuál es el link? ¿Cuál es el link de Kevin Broder? Parece No voy a decir Lo que parece El gorro Diablo Anton Vete pa la porra Anton Iruma ¿Ustedes están viendo el gorro? Yo no he hecho nada No podemos decir nada Los dejamos A su imaginación Dios Todos deben llegar a ese punto Apenas leen la aplicación Ya pueden intercambiar Porque Parece una Ey ey No vamos a decir Gracias ahí por el palo Oh Con el pejuelito también Oye que gufiado Está esto Mano De verdad Los guantes Ya está super tripeoso Mano De verdad Me gusta un montón Esto Y creo Creo que es algo Que en verdad Está super cool Para el juego Yo no sé usted Pero es algo Que en verdad Me tripea un montón Para el juego Creo yo A verla No va a salir Verla 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 Ok ¿Qué es esto? No entiendo ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que tengo? ¿Esto es lo que tengo? ¿Esto es lo que tengo? Ah Esto es Ah mira Es verdad Tenemos cosas nuevas Que nos regalaron No entiendo Por qué Diantre me dieron esto De verdad No entiendo esto Mira Fuera de vacilón Gente Mira Mira So Que te dan Items Entonces Al inicio Si So Entonces Teníamos eso Porque nosotros No compramos O compramos Aten ¿Puedes ayudarlo Ahí a Howell 1988? Él es Suscriptor También Del canal Para que lo pongas Como suscriptor Y le explique Ahí Vamos a ver Pero ya Ya estamos Porque Yo entiendo Que ya podemos Hacer el cambio Estamos esperando Ahí hacer el go Pero ya estamos Acá Vamos a Yo voy a darle Aquí el save Sí Les gusta el juego Iruma y Anton Me gusta Como se ve Hermano A ver Yo me estoy saltando Todo Porque no quiero Hacerme spoiler Ah Ok Iruma ¿De dónde tú eres? Que contigo No hemos hablado De Chile ¿De dónde? No Soy de Chile Ah papi Bienvenido Siempre te veo ahí Por el chat Y eso Muchas gracias Dale papá Hace mucho Calor en Chile ¿Ya? ¿O todavía? Uff De hecho Hoy día Vieron 38 grados Ahora Te escucho Te escucho Ya estamos aquí Jessel En el punto Que ya yo estoy Ya entre el Pokémon Center Y todo eso ¿Ya puedo cambiar El trade O tengo que seguir? Te sale la opción Como La de esto La señal de wifi Que le deja la Y Vamos a ver Tengo porque De un regalo misterioso Déjame ver si es esto Creo que sale eso Cuando ya vas a Vas a tomar el tren Más adelante No Sale exactamente Sale exactamente Cuando hablas Con la abuela De la doctora Cuando termina De hablar con ella Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver esto Vamos a esperar esto Su que hay que seguir Mi Discord en la computadora Se murió Saludito ahí Te están saludando Seba Que bueno ¿Cómo puedo ¿Ahora? ¿Ahora? Si eso se lo dan a todos Al empezar ¿Qué? Pero en donde va a estar Porque yo tenía Se va para la computadora Si porque ahora Puedes entrar Desde el menú Puedes entrar Al PC Vamos a ver ¿En donde es eso? Hice Pokémon ¿Hice Pokémon? ¿Pokedex? ¿Viste Pokémon? A bolsa Como en los otros No Creo que en bolsa En el anterior En la bolsa Podías acceder A todos los Pokémon Ya me dieron La caña Y todo eso No No veo No cogimos El Mew Gorillo Gente Venga Mira en el PC Si hay que estar En el PC Entonces Pero se que Se que más adelante Si que se puede Coger los Pokémon Del PC Solo Si Ahí está Ahí está Ahí no Ya ahí No los pasaron Si ahí está Ahí está Vamos a ver Vamos a darle Para el frente Porque todavía Están en la parte Esos weyos Ya mismo Nos van a alcanzar Esta parte Es una parte Que estamos Más o menos Están diciendo Que se tarda Como 30 minutos Tenemos que avanzar Gente Vamos a avanzar Aquí Vamos a ver Mientras ellos Siguen Al tren No tenemos Pokébola Para coger Ningún Pokémon Gente Vamos a ver Que hay en esta casa ¿Heló? Ahora Si Te escuchamos Papi Ahora 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 Ya lo voy a hacer De la computadora Super Vamos a ir Para allá ¿Y cuánto les costó Este juego Usted en sus países Para saber? 45 euros 45 euros ¿Cuánto? 40 mil pesos Chilenos Más o menos 40 mil pesos Chilenos Si Ya lo Pero 40 mil Es mucho ¿No? O sea Si calculas Que el dólar Está 780 pesos Más o menos Ajá Ese ¿Tú qué moneda Tienes, Cacho? El dólar El dólar En Puerto Rico Pues Te digo ya A nosotros Nos salen 60 Creo que es Haworth Haworth Ya mismo va a entrar El chat A mí me vale Como 49 dólares 49 dólares Wow Pero oye Sabes que en Wellman Estaba Verdad Anuncio no pagado Disculpen Estaba más barato 10 dólares Más barato Si Es como una promo Que están haciendo Para la competencia Los juegos Se están viendo Bien afectados A la hora De comprarlos Porque ahí Está comprando Juegos Están comprando Digital Casi todo Wow En serio Pero en Canarias Suele costar Casi 20 euros Más barato Los juegos Que en península So que en el resto De España ¿En serio? Si Porque tenemos Tenemos un 7% De impuesto Y en península Es 21 Uy Que bufe Hay muchos Pokémon diferentes Que están saliendo Y en verdad Que es bueno Por lo menos Ya he visto Bastante Vamos a seguir Atrapando ahí Ah Ok 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 Y ahora lo maté De una Gente Ok Lo maté De una Sorry No lo hicimos A propósito Empanada Vamos a ver Si podemos Atraparlo Me gusta Se ve bien chulito Este Pokémon Creo que me gustan Los Pokémon Como se ven Como que a mí A mí no me habían gustado Mucho como se veían En los últimos Y eso Eso soy yo Entiende Yo no sé Pero Como que no me gustaban Mucho como se veían En los últimos A ustedes Les gustaba como se veían En los últimos Gente Yo los he encontrado Muy robóticos Y ahora Les gusta En este Les gusta Les está gustando Por lo menos Sí Hasta donde voy Me agrada el juego Sí Se ve como que O sea Es algo Que te motiva A jugar O sea Por lo menos A mí Es algo que Ya por ejemplo Mañana tengo Cosas que hacer Y mañana Yo voy a estar El día En el Switch Metiéndole Sandungueva Intenso Entiende Hola Solo toco No venga Que tú también Le vas a dar paleta Le vas a dar paleta Pero papi Cadear Es que me Pasa El de agua Es que me Falta El de agua Solo toco Pásalo ¿Quién cogió El de agua? Iruma Y el de fuego Lo cogió Yo cogió fuego El de fuego Pero Pero yo antes Antes de De Pasarte Te va a pedir Que guarde La partida ¿A ti te dice Que lo voy Sí, claro Sí, por eso Cada vez que Vayas a pasar Un Pokémon Te va a pedir Que guarde La partida Pero Tú puedes borrar Tú puedes borrar Los datos Del juego Y no te afecta De nada Pero ustedes Saben eso Porque no creo Que tampoco Se afecta ¿Entiendes? Estoy caminando Hacia adelante Y ya hablé Con mi madre Ah, no te falta Papi A ti te falta Iruma Por lo que tú vas Yo igual Acabo de pedir Recién el Pokémon Ok Yo voy a seguir Dándole para acá De hecho Están suscritos A Nintendo ¿No? Online Sí Ah, por eso Sí El laboratorio El Pokémon Tengo que buscar Tengo que buscar Explica eso Y se le explica Explica eso Ok 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 Este Para utilizar El La parte online Del juego Este Necesitan tener Suscripción De Nintendo Tienen que pagar La suscripción online Para poder utilizar Para poder utilizar Si no No puede Pasarlo Si no No se puede Exactamente Es como que Esto es un Multiplayer Ponerlo así En PlayStation O en Apple Exactamente Eso es lo que Queremos ahí decir Me gusta como Se ven las peleas Se ven más llamativas Que en el Let's Go Mira el paisaje Y eso Los colores también ¿Qué error Tú le encuentras Jessel Si le encuentras Alguno Y qué virtudes Ustedes le ven Si le ven El único error Que yo le encuentro Hacer un juego Tan nuevo Y moderno Y vemos Que de verdad Tienen todos los colores Creo que todo Lo que un fan De Pokémon Puede pedir No tiene narrativa Mano Al sol de hoy Un juego Que puede ser largo Puede aburrirse Y uno puede perder El hilo El hilo De 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 la historia Por no tener narrativa Por solamente Querer avanzar Las conversaciones Creo que eso Es un pequeño fallo Del juego Espérate Aquí hay una pista 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 Para entrenador De los Pokémon Yo estoy contigo Creo que ese Está muy mudo Pero no me mata Creo que es como Que le podemos quitar Un punto No le puedo dar Un 10 Ya iba a un 9 ¿Entiendes? O le puedo decir Un 9.5 Porque es que realmente Lo que estoy viendo Me llama la atención O como que me motiva A jugarlo Exacto No es que No es que le reste El juego Pero En cuestión A uno que ve Por lo menos a mí Que me gustan Las historias De los juegos De Pokémon Puedo perder Del hilo Por querer avanzar Y ver los otros Pokémon Otros villanos Otras cosas Estáis pendiente De la narrativa Y eso Me puede molestar Porque la tengo que leer Y como que Es tedioso Cansa A veces Uno termina más cansado De estar leyendo Que de estar jugando De todo modo Este juego Este juego Es un prototipo Del siguiente seguro O sea Es el primer juego Que hacen de verdad Para la Switch Porque el Let's Go No era parte De la saga principal Y en cuanto En cuanto Vean el feedback De este juego El siguiente Tiene que ser brutal Sí Pero Hay que coger Con pinza Porque creo yo Que este juego Lo van a explotar Bastante De DLC Con contenido Entiendo yo Que le van a sacar provecho Que le saquen ahí Todo el provecho Oye Yesel Tengo que seguir Bajando para acá No estoy viendo El stream Solamente estoy en el Discord Ah ok ok Yo estoy bajando Pero Es bajando Es bajando Es bajando una cuesta Y vas a ver Un edificio O sea Es bien Ahí estamos Vale Yo tengo la Pokédex Ay bendito Vamos Sigan bajando por ahí Y no peleen Con nadie No no Estoy esquivando todo Ya estoy entrando A la casa Vamos a tener que pelear Con el chico Este si o si Si vamos a tener que pelear Me gusta Me gusta La música Siento que la música Es algo que también En Pokémon Está como que triviosa No es algo como que Eh Oye la gente vive En casas enormes Aquí eh Si Si Son mansiones Son mansiones Deja uno de los platillos Que llevan la versión Para repartir Si De hecho ya están Los que yo voy a utilizar Los que yo voy a dar Estos los tengo ahí Es uno este Que está aquí Y el otro Pájaro Los dos que yo voy a dar Los tengo ya Es esa casa Ahí estamos En la casacita Que vamos ahí Ya estamos Ellos van a llegar Súper rápido Porque solamente Tienen que pelear Con tres rivales O con dos Todo dependiendo Vamos a ver ¡Ia! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí, ese está súper guay ¡Qué lindo! Claro, en verdad Se ve bien bonito Me tripea mucho El zorrito Yo lo quiero Espero que sea De chill, mano Y no de zorrito ¿Cuál tú tienes? Tú tienes ¿Cuál tú tienes? Anton Espada ¿Y tú cuál tienes? Iruma Yo tengo chill Ah, pues perfecto Y Jessel tiene escudo Perdón, tiene espada Tenemos dos escudos Y dos espadas Este Acá llega Acá chupa Para yo poderte Pasar mis Pokémon Y reiniciar mis juegos No, pero tú no me vas a pasar Si van a ser los chicos Sí, pero si puedo reiniciar Mi juego Me guardan mis dos Pokémon Y ya tengo el de agua Y ya Ah, ya te entiendo Tú quieres Pero tía Te tendría que coger más Pokémon Bro No sabía esa Esa sí que no la sabía Voy a tener que coger Los Pokémon Caramba Voy a terminar esta Esta partecita aquí Y ya estamos Ahí está Para que ustedes vean Como nos divertimos Acá Cogiendo los Pokémon Yo tengo que capturar Uno O puedo intercambiar El único que tengo Tienes que tener uno En el de estos No te va a dejar El caer sin Pokémon No, claro Pero si yo doy El único que tengo Pero me dan otro ¿No? No sé Coge uno Coge uno Por si acaso Por si acaso O envíame tus friends O envíamelo Por el Espérate Lo voy a Lo voy a Porque yo no me lo sé No, no Es imposible Sabérselo Yo puedo poner Ese número No importa Que todo el mundo Lo vea No, no importa Te pueden agregar Simplemente Exactamente Pues todos los que me quieran Agregar Pues me va a arreglar Vamos a ver ¿Dónde lo vas a poner? No, no Lo voy a poner El stream Papá No me lo busqué Para que el Iruma También lo tenga Ok, vamos a ver Voy a Vamos a ver Quién son Por ir corriendo Y no subir de nivel Me han matado Ah Ok, ¿Cómo es? En página de cacho ¿Verdad? Aquí Cierra de esta función Está disponible Porque el programa Que está utilizando ¿Quieres desactivarla? Y ya, ya No, espérate ¿Dónde está cacho? Aquí Aquí está Ahí, gente Me pueden ver A ver Espérate Voy a hacer Una captura Vale, ya está Ahí está pues Iruma ¿Hiciste la captura? ¿Solo tres horas Armario? Todavía no Me falta un poco Ah, no, no La captura De mi De esto De la clave mía De amigo Ah, todavía no Es que no estoy mirando El Steam Dame un minuto Ok Me avisan ahí Para quitarlo Dice que mi consola Está conectada a internet Tienes que conectar El lado de ellos Y como Para resolver El tipo de Al Y Espérate Déjame Siento que debo grabar esto Vamos a grabar esto Oye Bueno, conecta Entra Entra a configuración Y conectala Estamos en vivo Bello, bello Bello, bello En las configuraciones De la consola Bueno, nadie vea Nadie vea Lo que vamos a hacer Dice que no se puede llevar a cabo La conexión O sea Va a cerrar el programa No No, porque Estás usando Comunicación inalámbrica Ah Pues ve Voy a quitar esto Voy a quitar esto Debo un brinque Para que no vea Nadie Un momento Ah, ya Me conecté Con éxito Ya estoy conectado A internet Ay, no vean No vean No vean No vean Entonces Ahí ustedes me añadieron ¿Verdad? Ajá Se supone que te dan solicitud Dame Yo todavía no estoy conectando Jam y solo toco Pokémon Escudo Andar los dos No te agrego Dame un minuto Para Ok O si me puedes enviar El link acá Por el Discord Por favor Claro El El ¿Cómo envío el link? Gente ¿Cómo envío eso? El número Escríbelo Ah Escríbelo Por Discord Yo te lo escribo Yo te lo escribo Dame un brinque Ah, tú solo escribes Sí, yo te lo escribo Ahora Ok, vamos allá Pero entonces Todavía no Volve a usted Las invitaciones Para jugar Espérate, creo ya ¿Qué está haciendo esto? No, puedo escribir En el Discord Diablo Esto es una ciencia Para mí Eh Aten ¿Tú puedes escribirle? SW Oh, mira Somones Ubar 1178 Se sigue Eso Súmano suave Cabrón 1178 0491 91 29 11 A ver si es que no salió 1178 1178 0491 04 Air 1 9 9 9 9 9 129 129 129 Aceptamos Espera un instante Bien Ahí está ¿Cómo yo recibo esa solicitud? Añadir amigo Ahí está la mía Ya te la mandé también Ahí tengo las dos Perdón ¿De qué parte se agrega? Amigo Que no No En sugerencia En tu perfil Ve arriba de tu perfil Ah Ah Y ahí te va a salir La opción de Ah, acá está De agregar amigos Añadir amigos Recuerden que tienes que tenerlo de Online Esto de De Ay, ¿cómo se llama? La suscripción Es por clave de amigo ¿Verdad? Sí Perfecto Pokémon, Pokémon, Pokémon Pokémon, Pokémon Y Pokémon, papi Falta ahí que me añada Vamos a ver Ya estamos aquí Vamos a ver Lo de las ropas les quedó Bien sólido ¿Viste? ¿Por dónde enviaron? Perdón ¿Por dónde enviaron El código De 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 Cacho Lo puso Lo puso En el Discord Pero A ver si lo Dale 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 Te esperamos Dale Ah Mira 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 A ver Supongo Que ahora Después de ¿Dónde tú estás Cacho? ¿Dónde yo estoy? Yo Yo estoy Detrás de la casa En una esquina Y ya vieron Que hay un MT ¿Un MT? No lo sabía Voy a pegar ahora Nada Pero si lo voy a borrar El juego No puedo Disculpen Salud Para que vean Para que vean Los trucos Gente Ya vieron Todos Tienen que Coger Oye Cacho Lucha contra Mi Leónel Nos da Una recomendación Tenemos que Luchar Con Leónel Otra vez En la Canchita Acá Esto quedó Bien Y después Que pelees Ahí es que Te van A dar La opción Para Tras Chele Straight Vamos a ver Que es la que es Ya me quito Parece que se dio Dos pases de azúcar Está bien Cuidado Vamos por toda Gente Vamos a darle Aquí vamos Y Growly Que está bien Talentoso Ah pero Van a tener que Pelear como quieran Si es verdad Lo que tú decías Tienen que estar En el level 10 Level 10 Para que Para pelear Para pelear Aquí Tienes que estar Si o si Porque Como un level 10 Yo diría Aunque el Este level 6 Le puedes dar Heavy Si si Pero Es un Debe estar ahí Para Seguro Para un Win Seguro Para darle ahí Pero me encanta La animación De las batas Ya mirá Si Eso fue el chulibito Y vele El entrenador Le trae su Pokémon Como que Está cool Está cool No sé No he aprendido Ninguno No he aprendido Ninguno Como te digo No he aprendido Ataques Con ningún Pokémon De los que atrapé Así de buenos son Si de verdad Ay miércoles No puedo tirar Este Ahí no se ve Este Este pajarito Aparece El de El de Ajojo El de No no Ah el de la tercera A Natu A Natu Exacto Igual Y también Se me aparece Si ven Black Clover Al pajarito Que señalan Cuando no tienes Magia Se le para Encima Al protagonista Un pajarito Más o menos Ahí estamos Ah Cachú Va a perder Está loco Mira como Le ganamos De una Ah bueno Claro Si te va a tirar El win Next Exacto So a ti Tú cogiste Él tiene Groly Él tiene La 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 Sabrina La Sabrina Esperate Esperate No digas eso Aquí Sabrina De Bonnie Nada más Busquen eso Ustedes En Instagram Más nada Podemos decir Más nada Podemos decir Estamos en vivo Tienes que capturar Las gemelas ¿Qué qué? Que tienes que capturar Las gemelas ¿Cómo que las gemelas? Ah que Acá se llama Como las gemelas Una de las gemelas Sí Sí Cachú Quieres capturar Esas gemelas Las quieres capturar Ahora me estás dando Sustituir movimiento Espérate Sí Este es planta Uh bueno A filada Pues Sustituir El de El 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 pasivo Sí El pasivo Este Sirve a pana Sirve a pana Que es confuso Que es confuso Porque tú sabes El juego En inglés Y como que Estás traduciéndolo Pero si es fácil Las horas Lo que Yo me acostumbré Como que ver El porcentaje De ataques Y leer Lo que hacía Y como que Ahí me acostumbré Como que A la española De la juego ¿Vas a jugar Competitivo Cacho? Nah No creo Este juego No creo que juegue Competitivo Es Summoners Papo Y Uff Hoy me dejó calvo Perdiendo esos 50 puntos Por lo menos Recuperemos esos 20 ahí Mira ya tenemos Las cartas de recomendación Corillo Ya estamos Más o menos Se tarda una hora Lo que pasa es que Nosotros nos pusimos A hacer miércoles Y todo eso Pero más o menos Es una hora En hacer esto ¿Está bien? Así que Más o menos Es una hora Yo entiendo que ya mismo Vamos a hacer esto Dentro de Unos cuantos minutos En lo que Anton Anton y Iruma Lo hacen ¿Qué es eso? Estrella de deseo Wow Piedra de poder misterioso Allá en la región De Galar Se dice que Quien encuentre Una verdadera Realizados Son sus sueños Entonces con Una de estas Podría ser Que el Pokémon Alcance De estado Dima Oh Porque con este Es que uno puede poner Los Pokémon Gigantes Se dice que caen A los pies De aquellas personas Que desean algo Con tanto Tienen que pasar esto Agendía A ustedes Vamos a ver Gente Ahora ya Ya podemos Cambiar Gente Ya podemos Cambiar Ahí nos Dieron El El Pokémon Center La vida Entonces Ahí estamos Algo que yo tengo Una pregunta Si hay Pokémon Legendarios Que nunca He visto Porque están En la PokéD Entiende Entiende Lo que le digo Hacer lo mismo Que los Pokémon Legendarios Dices tú No No Que los Pokémon Legendarios Son legendarios No se supone Que nadie Los ha visto Entiende Por ejemplo Ustedes se recuerdan Que Jojo Jojo sale Desde el Season 1 En H En el episodio 1 Sale Jojo ¿Ustedes se acuerdan De ese episodio? Sí Claro Sí ¿Por qué ellos salen En la PokéDex? Porque la gente Los vio así Porque la PokéDex No los reconocía Pero después En el otro Season La PokéDex Los reconocía Jojo Sí Porque acuérdate Que la PokéDex Era de otra Era de Red Y Red Nunca vio a Jojo Claro Y la PokéDex Se va evolucionando Y pues Revolucionado por región Jojo No es de la región De Canto Bueno ya tengo La Y Corito Ya estamos Vamos a darle Aquí viene Vamos a darle La Y Vamos a ver Si es verdad Aquí estamos Mediante la conexión Y Podrías intercambiar Pokémon Y disfrutar De combates Contra otros jugadores O sea que podemos Dar pasty Que eso haya sido Disfruta de esta fusión Como a ti Más te apetezca Recibir un sticker Recibir un sticker Durante tu aventura Es señal De que hay otros Entrenadores Que juegan Y buscan A alguien Con quien conectarse Pulsando el botón Y Para ver Quien está disponible Generalmente La conexión Y Te permite conectar Con jugadores cercanos No obstante Si pulsas el botón Más Para establecer La conexión de internet Podrás conectarte A jugadores De todo el mundo Ah Eso no sabía gente Está bueno Si seleccionas un sticker Con una silueta De un Pokémon Podrás unirte A otros entrenadores Y combatir junto Contra otro Pokémon O sea Que hay este intercambio Vamos a ver si es verdad Intercambio ¿Quieres iniciar Vamos a probar Yo me conecto Yo estoy aquí Buscando Tenemos que coger Otro Pokémon Ah si te agacha Escucharon eso gente Tenemos que agacharnos ¿Cómo se agacha uno Entonces aquí? Caminando lento Tú camina lento En la En la En la hierba Y Y ya Y esto Y él va Y él va Caminando Y ahí se agacha Esto es para no asustar Los Pokémon Mira los perritos ¿En dónde salía En cuál era? ¿En la 4? En la 3 Era Marron City ¿Por qué aquí es negro? ¿La región? La región Ah, eso Que esto es como el Que por la región No nos va a cambiar O es que es shiny No, no, no Va a haber los Pokémon Es de la región Claro Es Sixthewon de Galar Dímelo Jesús Moreno Si no lo ven ya ¿Qué es la que hay? Cachupón Intercambio Mágico Te dan otro Intercambio Porque aquí es Pokémon Ah, ¿en serio? ¿Con qué random? Sí, pero Decías que tenías Mucha suerte en el juego Y él Este Cachupón Cachupón Ahora Termine de coger Ese Pokémon Para que intentes Entrar a Intercambio Conmigo Un momento Vamos a ver Si es verdad Tengo dos A todo esto ¿Me mandaron el número De Cachup? Dale Dale A la A la A Cachupón Ok Dale intercambio Dice que no puede Quieres cancelar La solitud actual Yes Si Debe Establece el código Ah, si Dejame establecer el código Vamos a establecer el código No, no Yo establece un código Ya Ponse 0711 0711 Puedes crear un código De cuatro dígitos Esperate Tengo que cancelar yo esto Tengo que buscar un sticker Entonces 0711 Por ahí Vamos a ver Estoy buscando un sticker Intercambio en conexión No entiendo Vamos a ver No, no Pero dale Dale en item Cambio Y pone el mismo código Que yo No, porque te hice crearlo Por eso Pero Dale ahí a ver Si, porque tu le das al código Y solo te podrás ver con gente Con el mismo código Dime el código Dime el código 0711 No, para realizar el código Dice ahí Dice que está buscando Entendemos eso ahí Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que hay Que tal todo Hace mucha notaría Todo tranquilo Jesús Aquí jugando a poke Por un ratito Pasándola bien Super nice Miren eso Ahí estamos atrapando Ah, es verdad Tenemos que recoger Si no nos echamos No nos sale Dice Cachu Dos veces Para intercambiar Pero no se hable O tenemos que estar cerca Para pelear Gente Yo estoy en el mismo sitio De que tú Estoy exactamente En el mismo sitio De que tú Y yo Pero no entiendo Entonces Que sucede Vamos a ver Estoy buscando A ver Voy a buscar Ah Espérate Ah, espérate Cachu Espérate Pero a usted No le salen No le salen los stickers No le salen los stickers A ver A ver Yo voy a cancelar mi sticker Cancelé mi sticker No, mi sticker sigue No entiendo Ahí canceló un sticker Me queda uno Ah Tienes que darle Dale la Y Cachu Ajá Y dale al más Que pone internet Ah, ok Tenemos que darle al botón de más Se ha activado el internet Recibir sticker Dice ahí Dale aquí Uy, me está tardando Guardar Vicente Ahora Juan Mofu Busca los de Los que tienen El mismo esto que tú El mismo nombre O sea Halo ahora de nuevo Intercambio Y pon 0711 Establece el código A ver si se apagó El hotspot Con razón No voy a te voy a encontrar 07 Ya tú llegaste a esa parte También, Anton Sí, sí Yo estoy aquí buscando Pues tú me vas a pasar El de fuego Sí Uy Yo te voy a pasar Los dos míos Para yo reiniciar Mi juego Y ya tengo El de agua Ah, te veo Cachu ¿Me ves Sammy? Sí, me sale Dale para atrás ¿Cómo tú te llamas? Espérate Ajá Ajá Dopangle Espérate que te salga A la izquierda Liberia Si te puedo dar Yo a ti Se ha bloqueado Fíjalo Las nubes se ven Corillo Miren como las nubes se ven Está brutal Estamos en Pokémon Ahora es Acho, miren el zorrito Porillo Yo lo quiero Está ahí el zorrito Yo lo quiero Qué duro Acho, Jesse ¿Conseguiste la prima del juego? Dime que sí, brother No, papi No hay nada En ningún lugar Ya hablo Digo La búsqueda de candidatos Ha tenido éxito Que comience el intercambio ¿Eso con quién? ¿Conmigo? No, no No entendí Conmigo, yo creo Yo no entendí Quédate Ah, sí, con Jack Vale, con Jack Vale, pues yo ya te vi, Cacho Ahora te doy yo Ok, ahí está Todavía los míos, Cacho Los dos míos Falta, yo que todavía estoy llegando A la casa de la profesora Espérate, me vas a cambiar Espérate, what the fuck No, no, no Estoy intercambio El que va a dar Grookie Y tú le das a Cacho Te voy a dar a mi Grookie Y te voy a dar a mi Conejito Se produjo un error O se apaga la aviso Ah, ok Gente importante Ya iba a decir ¿Quién me está dando un Grookie, gente? What the fuck? Soy Chojo Y te voy a dar a mi Conejito Y yo voy a reiniciar mi juego Para coger el de agua Y cuando llegue allá Me pasas a A los dos míos Adiós, Grookie Fue lindo tenerte aquí Y hubieses cambiado el nombre, cabrón Para no confundirlo con el mío Si, el tuyo tiene más level que el mío Lo más seguro Bueno, vamos a ver ¿Está bien? Yo lo debo ya Espérate 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 ¿Quieres finalizar el intercambio? ¿Finalizamos el intercambio? No, ¿verdad? No, no, no Esto va a pasar el Conejo Esto va a pasar el Conejo Espérate, pues da un break Yo no sé Tengo que coger otro Pokémon Tengo que coger otro Pokémon Para Iruma Tú tienes un Miao, cabrón En serio ¿En qué nivel me lo vas a dar? ¿En qué nivel tú me vas a dar el tuyo? El 11 No, no, no Anton Ah, es Bueno, está en el 9, creo El 9 Si es para ver Que no estén en el mismo nivel Está bien No he jugado O sea Nada ¿Y suben más rápido los del amigo? Como siempre No No suben igual No suben igual Siempre hay Pokémon El Pokémon que estés usando Va a tener más experiencia que el demás Adiós No, pero esto yo los voy a dejar en la PC Porque esto yo no quiero que Estos son de IECEL Que los suba él Sí, sí Esto yo los voy a dejar en la PC Ya, lo voy a dejar en la PC Ya, lo voy a dejar en el IECEL En lo que yo llego allá Me debería darle nivel Pero ya está bien Vale, ahora conmigo ¿No cacho? Dale, ahora contigo ¿Qué le tengo que dar, papi? ¿Le tengo que dar a la B? Sí 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 Ahora vamos para acá ¿Cómo tú te llamas? Ok, ahora para borrar los datos Tengo que ir al... Espera, Cacho ¿Cómo? Espera a ver si puedo ¿Por qué no puedo darle intercambio? Tú has hecho lo del código, ¿verdad? Sí Vale Vale Daré intercambio Daré intercambio Los dos tienen que buscar intercambio de nuevo Ah, vale ¿Qué le tengo que dar al intercambio? A intercambio Vale, podemos mover el código 0711 0711, sí, ese es el código que había puesto Vale, y ahora si veo a Cacho ¿Cómo le digo de intercambiar? Es la misma, la misma, la misma, la misma console, la misma, la misma internet te va, te va de esta ¿Automáticamente? No tengo que hacer nada Sí, no tienes que hacer nada Al fin se consiguió, este, hacer el establecimiento de intercambio y ahí te, te entra a sala de intercambio ¿Eso eres tú? No Christian Ha tenido éxito, me ha puesto A mí también Sí Dime si eres tú, vamos a ver Sí, mira el nombre ¿Cómo tú lo ves? ¿Dónde tú lo ves? Yo no lo veo A la derecha G10 Auto, dice, intercambiar con G10 Auto ese Sí Bueno, ahí está, Rock Ideas, nos vemos, papá Ahí está, viene mi Scott Bunny, viene papi Yo soy gigante B10 Auto Explíquenme algo aquí ustedes, cómo yo borro el safe de... Papi, pues nada, estamos vivos Me imagino que aquí es el dato Tengo que capturar otro Pokémon para poder hacer el trato Creo que no hace falta No hace falta ya, perfecto ¿Y tengo que tener a Cacho de amigo o no? Sí, eso sí Bueno, no hace falta tampoco Ah, no, no hace falta ¿Y ya por qué no lo tengo? Ah, ya, perfecto Ah, está en level 10, me lo dieron en level 10 Ok, ya, estamos acá Ok, como yo puedo ahora mandar a la caja Mandar a la caja el de G10, el Scott Bunny número 11 ¿Alguien me puede explicar cómo? Dale a la X a ver si ya puedes hacerlo a distancia Aquí estamos Bolsa, guardar, mapa ¿Qué es VF? Víctor Station Deja a ver en Pokémon, vamos a ver Ver, yo quiero pasar este Ah, el de Dicelera Mujer ¿Por qué Pokémon quieres cambiarlo? Vale, ya está Ya puedo cerrar el juego, ¿no? Sí, ya puede cerrar el juego ¿Alguien me puede decir cómo puedo cambiar el Pokémon? Mandarle el baúl Papi, tiene que ser en la computadora Tiene que ser en la computadora ¿Y dónde hay una computadora? ¿En esta casa hay una computadora? No sé, entra En el centro del Pokémon Ahí, ahí tienes computadora Pero está lejos Eso está lejos, papá No, 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 está tan lejos, pero... Déjenme coger otro Pokémon Para ponerlo acá Vamos a coger este Pokémon Así estamos, ya estamos No puedo esquipar la historia Dale agua, papá Vamos a cogerlo Vamos a ver si puedo Estamos ya ahí terminando por ello esto Ya estamos terminando esta parte De cómo conseguimos los 3 Starter Ahora viene Vamos con Iruma Ya mismo Pues yo me tengo que ir, Cacho Ya tienes que ir, Anton Pues dale, besote Bueno, hasta luego, gente Muchas gracias Estamos mañana para jugar Kako Duty Vale Sí, bueno Hay que meterle Ah, no, se puede esquipiar la historia Esta del principio de la pelea Perfecto Wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Uy, qué lindo Un Jumper Vamos a ver si podemos matar el Jumper Iruma, me avisas cuando estés ready para darle Estoy casi listo Estoy recibiendo las piedras Y... Ok Y estaríamos listo Dale, no hay problema, papá Yo también estoy ready, ready Tiro Se le quedó burriado A ver, su moreno ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Es el Call of Duty Blackcock Se sumaron un trollete Me quedó caro Ah, Jumper es eléctrico Qué cool Sí, papi De la primera de Paradiso Ya lo que... Qué duro, qué duro, qué duro, qué duro ¿Oíste, Iruma? Jumper es eléctrico No, no, no Tírate Paradiso El cabrón más Paradiso, cabrón Qué duro Lo que te ha cool es los efectos de esto, de paralización y todo eso se ven bien cool en los Pokémon Se ve, se ve tripe eso No sé A mí eso es lo único, es que no me tripea de mano la nativa Como que lo único Como que coño, el juego, el juego O sea Tiene, tiene, tiene O sea Coño, no me podía dar eso Un poquito No es que todo Porque yo puedo entender lo que todo no, 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 no debería Pero Pero estamos chilling Sí, sí Ya, tengo la Y ¿Qué hago? Ok, vamos allá, espérate Un momento Vamos a la Y En la Y vamos a ver el intercambio ¿En intercambio? ¿En intercambio? ¿En intercambio mágico ¿Cómo? Ya, perfecto Pero tienes que darle al botón de más para conectarte a internet Ya, perfecto Espérate, ya hombre Después que tú le das al botón de más En internet vas a ver la pantalla como yo la tengo en el stream Que te salen como con una lista En intercambio Tienes que poner Tienes que poner un mismo código Vamos a poner 0711 Establece el código Le voy a dar establece el código Y vamos a poner 0711 Me dice que tengo que capturar un Pokémon más Dame un minuto Me dice que necesito Ok, no hay problema, papá Te espero A coger este jumper A ver Mientras seguimos capturando Pokémon A ver si no sale un jumper el maestro Tenemos uno nena Tú te estás con eso Sí, va Entonces, ¿tú sabes que cuando por fin pusieron los sexos en el juego yo capturaba un nene y una nena? Sí, sí, sí Pero yo lo hice en el Silver Yo lo hice en el Silver En el Silver En el Silver y en el Emerald También lo hice Tenía dos de cada uno Ay, qué bruto Ahí se ve ese ataque Está bien sólido este jueguito, papi Qué motivación Quiero ya jugarlo mañana Cuando esté Porque mañana tengo que llevar el caso de regla y eso Cuando esté ahí aburrido, papi Para ver que es la que Ahí estamos, tenemos a Jumper Pero no te vas a ir antes de darme mis Pokémon Sí, papi Yo me voy a apostar ya No Mira que nos están esperando acá los Duties Tenemos que streamar acá los Duties Yo lo voy a desprendido ahí Y tú sigues jugando Sí, sí Ya, ahora sí Intercambio Ok, déjame terminar esto acá Que tengo que pasártelo Pásamelo Está que ser código 0711 0711 Buscando jugadores Oye, pero los de Xbox no roncaron hoy O sea, sacó el Duties y no roncaron Están, 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 están Están esperándolos Mira el chat Sí Nos están esperando Hace rato, papi Hace 30 minutos Están esperando De verdad Ahí estamos Se puede roncar A partir de la noche Ok Yo tenía que Te voy a pasar Este es Hiruma Sí, este es Hiruma Está ahí Perfecto Te voy a pasar este Hiruma Dile que me den Un par de minutos Ya, Hiruma Qué bueno Gracias Y tú demuestra que estás duro ¿En dónde? En Call of Duty Está tranquilo Vamos a darle En lo que yo hago esto Me pasan los Pokémon Y le metemos a Call of Duty Bueno gente Ya estamos terminando Gracias a Hiruma Y ustedes vieron Cómo se pasan los Pokémones Le pasamos a Eser No lo vamos a hacer en el vivo Pero le vamos a devolver Sus Pokémones Y a Esi también Él lo puede tener Yo no tuve que resetear Simplemente me los pasó a mí Y el reseteó Y ya estamos Y es una buena forma De poder conseguir Los starters Y ya Mi gente Realmente Si todos resetean Tres personas Al mismo tiempo Es mucho más rápido Da trabajo Mi gente Da trabajo Pero Pero pues Antes de Antes de estar muy lejos Pues Hágan Tómense en tiempo Tenga un pana Que lo tenga Y hagan los dos Y así lo van a hacer ¿Qué es eso? ¿Quieres recibir la tarjeta? Ay Parece Que ¿De quién es el Pokémon? Eso Eso es como que para grabar Me imagino para grabar La identidad de él Pero como él Él va a borrar Me imagino que esa tarjeta No es la La original La original Que le va a quedar Claro Mira ese Rito Ese Rito Yo lo quiero Yo lo quiero Pero lo voy a trapar ahorita Porque Quiero ver si me pudo pasar El de agua Creo que no se pasó De hecho yo tengo el otro Se tuvo que haber llegado A la caja Ah tuvo que haber llegado Entonces Vamos a ver Sí pero revísalo por si acaso Vamos a revisar 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 Vamos a huir De los jugos ¿Qué va a pasar? Por ejemplo El Bonnie Como me lo pasaron A ver si ese Bonnie Puede Te va a hacer caso ¿Entiendes? Claro Porque ustedes se acuerdan Que como que Los Bonnie No hacían caso O sea Por la diferencia de nivel Había veces Que si te pasaban algo Level 25 Level 30 Y tus Pokémon En base Son level 10 No te hacían caso No te hacían caso Exactamente Me acuerdo Este Pokémon Nunca lo va a ver Igual Esperemos no matarlo Gente Si lo matamos No echábamos Vamos a ver El de Hague No lo volveré a ver Igual De este De este Que No tranquilo Nadie lo va a ver Igual Ay no Ya vamos a coger El zorrito Juega Ori Duma Papi ¿Qué será Ese Pokémon El zorrito ¿Qué? ¿Alguien sabe Qué elemento es? Debe ser normal Miestro Ah ya lo pensé Que era fuego Y iba a decir Coño Ya vimos el de agua Que era como que Uno de agua Uno eléctrico Entonces Que es bueno Que uno empezando Pues tenga eso Así entiendes Tenga los tres elementos Básicos Tres elementos básicos En Pokémon Es que veas por ahí Afuera ¿Entiendes? ¿Ves? Porque Jamper Ya sabemos Que es uno de viento Que es algo importante Yo creo que ya mañana Voy a hacer videos Individuales de cada Pokémon Porque ya los tengo Ya hoy Este Pues no Ya hoy me quedo Tranquilito Vamos viendo Vamos para la Vamos para arriba Rápido ¿Vas a streamer Este Callotutti? Sí, sí Vamos a streamer Yo lo dije Vamos Vamos a streamer Déjame No tumbre el Discord Y me quedo aquí En lo que hago esto Me quedo aquí Hablando con los muchachos Para el Pokémon Tengo que guardar ¿Verdad que sí, gente? Ya he hecho un montón Oh, oh Eh... Día 3 Espere un momentito ¿Cómo es, papi? Iruma No, no Te decía Si es que realizaste Si te llegó el Pokémon de agua Ah, eso A eso voy A eso voy aquí Mira Papi Estoy entrando acá El Pokémon Center Y te voy a decir En 3 2 1 Vamos a ver Fíjate que hable con él ¿Qué? ¿Cómo te puedo ayudar? Vamos a ver ¿Caja de PC? Sí, me llegó, papi Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está aquí Excelente Se está ahí En verdad Muchas gracias, brother De verdad que sí Ya, bueno Yo me despido, entonces ¿Estamos en vivo? No, perdemos, bebesote Estamos en vivo De verdad Gracias, Iruma Y espero que la pases bien Y sigas para acá Gracias, Iruma Gracias Muchas gracias, chicos So Chao, chao Chao, chao Bye, bye Bye Voy a poner acá Quiero ver cómo es este zorrito Tengo a Niki A Rocky Quiero el pajarito Este va a ser mi equipo de 6 Por el momento, gente Porque Como yo tengo Vamos a ir cambiando Para también liberar Los de De ese del después Este jumper Lo puedo liberar ¿Ves? Pero este Este va a ser mi Mi primero Lo primero que vamos a hacer ¿Está bien? Así que nada, gente Yo me despido Para los de YouTube Para los de Twitch Vamos a empezar Ya mismito Ya mismito Vamos a empezar Call of Duty Para los que quieran ahí Ver un stream Al cover y eso So Vamos a darle con todo Así que Deme en como 5 O 10 minutitos Y le vamos a meter Sandunga Estamos en vivo Mi amigo, mi amiga Yatelolulí Bye bye Yatelolulí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!